Cuatro cantones de la provincia del Guayas se encuentran intervenidos como parte de la mesa de seguridad con el fin de lograr disminuir los índices delincuenciales. Este otro problema más que le encoblamos el rabo, la punta, para que os damos solución. Veamos. Por las calles del Cantón Naranjal se escuchan estas voces de malestar frente a la delincuencia que opera en esa localidad. Los ciudadanos estamos a la deriva, no tenemos con qué defendernos, por ahí veo que matan, que han asaltado y así es sucesivamente cosa que sucede en el Cantón. Atendiendo a estos pedidos se conformó la mesa de seguridad, la misma que dio paso a la intervención de cuatro cantones en la provincia del Guayas. Estos son El Empalme, Daule, Milagro y Naranjal. Este último concentró mayor atención por considerarlo el que más registros de inseguridad mantenía. Es por esto que se realizó un cambio de personal en todo el personal que se encuentra ahí, que se encontraba trabajando en este cantón. La tarea de intervención también incluyó el refuerzo con mayor número de personal uniformado, es decir, de 140 policías que normalmente laboran en esa localidad. Se pasó a 260 cumpliendo con las tres jornadas del día. Están desplegadas unidades de la Policía Nacional haciendo investigaciones, unidades tácticas de manera estratégica y más allá de los operativos CAMEX, operativos antidenincuenciales que se despliegan. Así se pretende avanzar con la lucha en contra de la delincuencia organizada, que constantemente migra en busca de esquivar los controles y atacar donde la seguridad empieza a descuidarse. Bueno, tenemos Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la CTE, Intendencia, Gobernación. Informó José Morales.